Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres, lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Fulén de Lavar. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público. Y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Una mujer mapuche, nacida en la Araucanía en los años de la dictadura, no tenía palabra, representación ni reconocimiento. Pero las y los chilenos no somos los mismos después del estallido social de 2019 que derivó en el proceso de ruptura del pasado dictatorial, blanco, monolingüe, cerrado al reconocimiento de las diferencias y al diálogo. Acá estamos trabajando intensamente para establecer una nueva constitución que garantice que la ciudadanía chilena pueda vivir en un país plurilingüe, intercultural, igualitario, justo y dialogante. El encargo es ambicioso y requiere de capacidad de negociación, flexibilidad, escucha, debate, paciencia y dirección clara. Por eso, agradezco a mi pueblo, a mis antepasados y a la fuerza de toda mi gente por esta victoria. En Chile, vamos a aceptar que somos diferentes. Soy Elisa Loncón, lingüista, promotora de la educación intercultural y presidenta del Constituyente Chileno. Soy Elisa Loncón, lingüista, promotora de la educación intercultural En la cuenta de los días, este 18 de octubre de 2021, se cumplieron dos años del estallido social en Chile, cuando una oleada de protestas prefiguró la necesidad de una nueva constitución para el país sudamericano. La Convención Constituyente tomó forma este año, luego de que la ciudadanía votó por sus representantes. En ese órgano destaca la integración paritaria, así como la presencia de 17 representantes de los pueblos indígenas. De entre ellos, surgió la figura que la preside, una mujer que es profesora, lingüista y activista mapuche. Ella es nuestra invitada en esta ocasión. Bienvenida. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Inche Elisa Loncón Antileo Piña. Soy Elisa Loncón Antileo, les saludo en mi lengua materna que se llama Mapuzungón. Soy la presidenta de la Convención Constitucional. Además, soy académica de la Universidad de Santiago. Saludo a todos los pueblos de México, incluyendo los pueblos indígenas. Saludar también a toda la audiencia de Radio Educación. Gracias por esta invitación y estoy acá para conversar con ustedes. Gracias, Elisa. Bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de las mujeres contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Dejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlén Reyes y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña Elisa Loncón Antíleo, ella es presidenta de la Convención Constituyente de Chile. En este programa vamos a conversar sobre su figura y sobre la redacción de una nueva constitución en Chile. Elisa, ¿qué ha significado tradicionalmente en tu país el ser mujer y mapuche? Bueno, es una figura, yo creo que de resistencia, y es una larga historia también, porque no es fácil ser indígena en un país que niega la existencia de las naciones originarias, pero todavía es más difícil ser mujer indígena, porque el silenciamiento a las mujeres es transversal en la sociedad, producto de una cultura patriarcal, tal vez también colonial. Sin embargo, desde el pueblo mapuche, las mujeres tienen bastante espacio de acción cuando no está fuertemente desatado el patriarcado, y cuando existe mucho patriarcado, eso nos afecta igual que afecta a todas las mujeres de Chile. Hago la diferencia porque en la cultura mapuche hay espacios de reconocimiento a las mujeres a nivel tangible como intangible. Cuando hablo de lo tangible a nivel de las autoridades originarias y de las mujeres de conocimiento, tenemos nosotros una figura muy importante, que es la persona que se dedica al conocimiento de la medicina, a la sanación, y esa figura se llama Mach. En la mayoría de los casos, esa figura es una mujer, y es una mujer que tiene mucho respeto en las comunidades. También hay hombres, pero son menos. Y también las mujeres representan roles tradicionales, como de mensajero, que se llama Werken, y dentro del mundo del pensamiento mapuche, a los niños se les educa sabiendo de que la naturaleza tiene espacio para lo femenino y para lo masculino. Dentro de estos espacios femeninos, existen relatos orales donde identifican el poder femenino de la tierra. Por ejemplo, en los ríos existe la tuimalen, que es un poder femenino del río, cupuca en la montaña, así en todos los espacios, incluso en los árboles se identifica el femenino y el masculino. Entonces, si tenemos una cultura que tiene un espacio de bastante significación para los femeninos, esta cultura no nos debiera ser patriarcal, sin embargo, la cultura, el pueblo mapuche, no está exento del proceso colonial que nos cayó a partir de la llegada de los españoles y posterior instalación del Estado y toda la política patriarcal que orientó esta historia, la historia de Chile. Entonces, hemos tenido la situación donde la mujer, poco conocida, la mayoría de los relatos que hicieron los cronistas sobre la relación mapuche y no mapuche, fueron protagonizados y registrados con nombres de hombre. En realidad, se reconoce en la historia más a los hombres que a las mujeres indígenas. Y en este momento estamos nosotros en un proceso histórico distinto, construyendo una constitución que es paritaria, que es plurinacional, que es descentralizada y estamos en ese espacio, las mujeres indígenas compartiendo liderazgo y la sabiduría para instalarlo en la nueva constitución. Antes de entrar propiamente a hablar sobre lo que implican los trabajos para esta nueva constitución, Elisa, quisiéramos preguntarte cuáles son, cuáles han sido esas vivencias clave que te llevaron a convertirte en activista a favor de la causa de tu pueblo. Algo muy importante que tiene la historia mapuche es la resistencia política, cultural, territorial, que es también reconocida a nivel, para los que estudian la historia de la nación originaria, saben de que esta nación que se llama mapuche fue la que resistió tres siglos la ocupación de España y solo fue vencida por una ocupación militar del ejército de Chile. Y este sentido de estar en el mundo defendiendo la autonomía, defendiendo la identidad, es profundo dentro del pueblo mapuche y está presente en las comunidades y en las familias. Yo tuve la suerte de haber sido educada en una comunidad y en una familia mapuche tradicional donde se conserva todo el conocimiento, se practicaba todo el conocimiento, la lengua, la espiritualidad, el pensamiento, la filosofía, formas de trabajar la tierra y de relacionarnos con nosotros. Y al mismo tiempo pude ir yo a la escuela, formarme a nivel académico, alcanzando los más altos niveles de formación académica. Y esto no porque fuera yo parte de la elite mapuche, simplemente por una dedicación profunda de los padres de hacer de que esta resistencia no signifique que el sistema pase por encima de un pueblo. Con mucha conciencia de pueblo fui educada y desde muy pequeña empecé a defender lo que yo era, partiendo por defender el concepto de mapuche, porque aquí nosotros no aceptamos que se nos diga indio, indio es un concepto pillerativo y una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es defender su condición de mapuche, su identidad y su nombre mapuche. Así me lo enseñaron, así lo hice. Después yo hablo la lengua, trabajé mucho en recuperar conocimientos tradicionales, estudié inglés y también motivada para comprender mi lengua, porque no había ninguna carrera que te enseñara hablar, usar, escribir la lengua propia, entonces eso lo hice a través del inglés. Finalmente reciclé muchas cosas de los estudios de la lingüística que recibí para formarme en vez de profesora de inglés hacia el Mapudungún y así me transformé yo en activista por el idioma, por la revitalización de las lenguas y por los derechos lingüísticos. Debo reconocer que tengo un pasar muy bonito por México, cinco años, que soy alumna de la UAM, Iztapalapa, que tengo allá colegas, profesores. Trabajé en la coordinación de educación intercultural bilingüe en el periodo 2001-2004 y bueno, dejé grandes amigos, recorrí México, conocí también ese relato de los maestros que tienen otro idioma que a mí también me fortalecieron y me hicieron más grande aún en términos de cultura, en términos de conocimiento y de transversalidad de las luchas indígenas. Eso también, al regresar acá, me hice activa de nuevo en el proceso de reconocimiento de derechos lingüísticos y finalmente cuando se dio la posibilidad de entrar en el proceso constituyente, todos los mapuches participamos de la revuelta social que se dio en Chile y asumimos un colectivo al cual pertenezco que se llama Vocería Plurinacional, asumimos presentar una candidata y yo fui propuesta como candidata. Entonces, las motivaciones que me llevan a liderar este proceso vienen desde la historia mapuche. Los mapuches siempre hemos estado siendo preparados para conquistar el poder que se nos arrebató y estamos dando el curso a la historia. Y esta vez me tocó a mí. Elisa, muy interesante el hecho de que la mayoría de los siete constituyentes mapuches son mujeres, ¿cierto? Así es. La verdad que la apuesta política por entrar en este debate constitucional fue liderado por mujeres. En el movimiento mapuche existen diferentes organizaciones y diferentes posiciones respecto a cómo instalar los derechos de nuestra nación. También el movimiento que ingresó al proceso constituyente, nosotros no somos militantes de ningún partido político, de tradicional de Chile, si tú quisieras decir de derecha a izquierda, sino que somos personas que defendemos posturas territoriales, autonómicas. Y dentro de este proceso se postularon mujeres y seis mujeres fuimos votadas para representar al pueblo dentro de la convención constitucional. Sin embargo, no pudimos estar las seis porque se aplicó una corrección de paridad a todos los electos. Y en este caso, dos mujeres quedaron abajo para que subiera el hombre por una situación de paridad. Yo entiendo que la emergencia de las mujeres en el proceso, en la lucha y en la organización social de los pueblos indígenas va muy conectada a esta forma de vivir como mujer en la familia y en la comunidad. Las mujeres somos dialógicas, las mujeres siempre estamos consensuando, las mujeres tenemos sabidurías diferentes y eso fue lo que emergió en nosotros y somos lideradas también por una persona medicinal, la Machi Francisca Lincolnado, que para nosotros también es una fuerza y un referente cultural inmenso que nos posiciona como mujeres, que nosotros somos mujeres que no tenemos la envergadura política, cultural que ella tiene, pero para nosotros es un gran apoyo. Elisa, ¿cuáles son los conflictos que subyacen en el territorio mapuche y que es preciso atender en la nueva Carta Magna? Sí, los conflictos tienen la misma duración que tiene el Estado de Chile. El Estado de Chile se instaló en el territorio mapuche sin los mapuche con una campaña militar que significó genocidio, que significó pobreza, que significó pérdida cultural, lingüística. Desde los más de 200 años que tiene el Estado chileno, todavía no existe una constitución que reconozca los derechos de las naciones originarias. En todos los países, la mayoría de los países del mundo, las naciones originarias han sido reconocidas constitucionalmente, menos acá en Chile. Entonces, los conflictos tienen una base de negación de derecho a la autonomía, a la autodeterminación, hemos perdido el territorio. Hoy día, en el territorio mapuche están instaladas las forestales que explotan el cultivo del pino y del eucalipto, ambas son especies no nativas que han secado las tierras y que, además, hoy día no permite a una familia mapuche vivir del campo, vivir en un espacio de tierra porque no tenemos el agua. El pino y el eucalipto absorben el agua de la napa subterránea con mucha agilidad porque esos son de rápido crecimiento. Entonces, las empresas transnacionales, forestales, se están llevando la riqueza del agua y están ellas enriqueciéndose y los mapuche cada vez más pobres. Las políticas del gobierno, de los gobiernos democráticos post dictadura, instalaron una política asistencialista hacia las comunidades indígenas sin darle el derecho de que las mismas comunidades definieran, decidieran el futuro de sus propias comunidades y pueblos, sino más bien con un paternalismo político donde los sectores sociales, los partidos políticos blancos decidieron por nosotros. Y es muy difícil que otro decida por ti porque ese otro que nunca es mapuche no lo hace en función de los derechos de nosotros. Y eso implicó un atraso profundo, una crisis profunda a nivel de participación democrática y que todavía no hemos resuelto. Entonces, nosotros como naciones originarias sabemos que los derechos de las naciones originarias forman parte de la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, que hay legislación internacional y que esas son las que nosotros vamos a instalar en la nueva constitución. Dentro de esto, hoy día estamos siendo parte de la decisión a través de este trabajo de escribir la nueva constitución y como somos representantes de nuestros territorios instalaremos los derechos colectivos, los derechos a las tierras, a la autonomía, a la autodeterminación, los derechos lingüísticos, los derechos a tener una cultura y una filosofía propia. Estamos muy esperanzadas del proceso después de tener esos más de 200 años de negación de opresión. Desde México, Elisa, estamos muy atentos a lo que ocurra en Chile en relación a esta constitución y seguramente desde muchos otros puntos de América Latina, dado que prácticamente en todo nuestro continente hay pueblos originarios que hoy están luchando por sus derechos. Elisa Loncón, hace unos días nos enteramos de que el presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción en zona mapuche. ¿Qué representa esta medida en un momento tan particular para Chile como el actual? Bueno, es un desacierto más del gobierno porque ¿qué es lo que necesita la región del Guaymapu, del territorio mapuche? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos políticas de diálogo? ¿Necesitamos participar para decidir? ¿Se necesitan políticas económicas que resuelvan la situación de pobreza? Porque el Guaymapu es una de las zonas más pobres de Chile. Se necesitan políticas culturales, interculturales que promocionen las relaciones interculturales, el cese del racismo, la valoración de las raíces originarias de este país. No se necesitan políticas de seguridad como el gobierno lo entiende. Lamentablemente, como ocurre en todo proceso colonial, quienes peor son tratados son los sectores marginados. el gobierno instaló esa política cuando el presidente está siendo cuestionado por sus negocios poco transparentes de espacios, de recursos, de tierra, cuyas ganancias aparecieron en arcas de Islas Vírgenes. Entonces, frente a ese cuestionamiento de transparencia, de probidad que le caía al gobierno busca un chivo expiatorio para atacar a las comunidades que están con más problemas económicos y de exclusión. es injusto ese trato y no nos merecemos ser tratados en esa política porque se instaló una política también de militarización de la zona. Continuamente se dice que hay terrorismo en la zona, sin embargo, en la misma semana en que se decretó ese estado de excepción, nosotros como convención anduvimos, yo estaba en el territorio, la gente mapuche y no mapuche de la zona quiere participar, quiere ser tratado con dignidad, quiere ser parte de los procesos democráticos y quiere solucionar sus problemas. Lamentablemente el gobierno no está leyendo a la ciudadanía, sino más bien está reaccionando en función de sus necesidades que son personales, que no son democráticas. Porque hay un daño que se le ha hecho a la democracia y el presidente también es responsable de ese daño porque por los problemas que personalmente tiene él con falta de confianza ciudadana, problemas de probidad y haber actuado para sus intereses y no para el bien común. Elisa Luncón, hace un momento nos decías con mucha claridad, el estado de Chile se instaló en el territorio mapuche sin los mapuche. ¿Cuáles son entonces los puntos base que ustedes consideran deben estar en la nueva constitución para incluir a los pueblos originarios? estamos hablando nosotros de tener una constitución plurinacional. Eso significa que la nueva constitución tiene que reconocer las naciones preexistentes y reconocer sus derechos. En la preexistencia las naciones originarias tenemos derecho a nuestro territorio, un pueblo sin territorio no tiene futuro, tenemos derecho a ser parte de tomar decisiones políticas a los derechos a la autonomía y la autodeterminación. Necesitamos proyectar el futuro de la nación mapuche y de la nación originaria desde su cultura, desde su lengua, desde su sabiduría, desde su concepción del mundo y de la vida, de la sociedad y eso se construye sobre un territorio. Otro tema importante que ya viene a la par con la instalación del Estado de Chile es que se haga justicia y reparación por el genocidio al que fuimos víctimas, justicia, reparación y también no repetición de los crímenes que se han cometido contra las naciones originarias. Y en materia de reparación tenemos el tema de la devolución de las tierras. Me imagino hoy día las tierras no van a ser suficientes. Los mapuche estamos distribuidos a lo largo de todo Chile y muchos de ellos no irán a volver a sus referencias de tierra, pero si hay reparación podemos instalar planes educativos, culturales, comunicacionales que respeten la dignidad, la identidad, las lenguas, las culturas y el anhelo de los pueblos de construir su propio futuro y son derechos que tenemos que instalar dentro de la constitución. ¿Cuántos de ellos vamos a avanzar? ¿Cuántos vamos a alcanzar? Estamos recién en el proceso de, entrando al proceso de discusión de contenido y tenemos que instalar estos derechos en el diálogo democrático con todos los sectores políticos que están dentro de la convención, los movimientos sociales que no tienen militancia política, la diversidad sexual, sexogenérica, la disidencia sexogenérica con la disidencia sexogenérica y en realidad con todas las organizaciones que están dentro de la convención. Finalmente lo que instalemos se va a definir por un previsito de salida donde toda la ciudadanía chilena va a votar si aprueba o rechaza lo que escribamos en la nueva constitución. Entonces es un camino largo, profundo de diálogo pero que tiene una base en el reconocimiento de los derechos humanos, en el reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones originarias y en este deseo de vivir construyendo democracia, profundizando la democracia entre diferente, entre la diversidad para que nunca más la democracia margine a los sectores minoritarios. Una vez que se logre esta constitución plurinacional ¿cuál es la lucha que tendrán que dar en el terreno digamos para que lo que se establezca en la ley se cumpla para que las tierras sean devueltas a las y los mapuches dado que entiendo son tierras que en este momento están ocupadas por intereses capitalistas, Elisa? Claro, la constitución está discutiendo y va a tener que discutir el modelo de Estado, va a tener que discutir el modelo económico, va a tener que discutir el tipo de sociedad donde nosotros queremos vivir. va a definir normativa, principios, va a definir los derechos, las garantías de esos derechos y posteriormente serán los gobiernos, la ciudadanía y su gobierno democrático que van a transformar esa constitución en leyes que implementen. Si nosotros definimos la autonomía para la nación originaria será en el futuro donde se defina el estatuto de la autonomía de esas naciones originarias. leyes paritarias, plurinacionales, por ejemplo, a nivel del tema de la representación y la decisión política, instalaremos y lo hemos visto que algo que necesitamos hacer es instalar los escaños reservados desde el nivel comunal cuando tengamos los municipios con población mixta, por ejemplo, hasta nivel ya del parlamento, escaños reservados para las naciones originarias. De esa manera los indígenas serán parte del proceso democrático y serán democráticamente electos por su pueblo para tomar las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales dentro del país. Y eso es un trabajo importante porque en este momento estamos nosotros escribiendo la nueva constitución y es bien interesante este proceso porque era un proceso que antes lo hacía la élite política y hoy día lo está haciendo las diferentes representaciones de los pueblos de Chile. Nosotros estamos aprendiendo a definir órganos, a crear órganos, estamos definiendo normativas, estamos definiendo políticas y al final en este tiempo de convención constitucional estamos aprendiendo cómo se hace la política. Bueno, también estamos en un proceso coyuntural en la sociedad chilena porque vienen las elecciones. Hay un gobierno que se va a votar, el presidente se vota ahora en noviembre, ese gobierno me imagino va a ser un gobierno de transición que va a tener que aplicar el plebiscito de salida de la constitución. Será el gobierno posterior quien ya le corresponda implementar, llevar adelante la instauración de las leyes que implementa en la constitución. Entonces, ¿qué le corresponde? ¿Cuál es el rol de la sociedad chilena, de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas? Es avanzar en la profundización de la democracia, avanzar en la implementación de la nueva constitución y avanzar en el relato democrático inclusivo que implica dejar atrás la mirada que llevó a la crisis política estructural que hoy día vive Chile. Esa crisis fue instalada a partir de esta visión donde los partidos políticos se alejaron del diálogo con las comunidades y los movimientos y los partidos políticos entraron a conversar, a establecer acuerdos con el modelo económico neoliberal y hoy día no representan el sentimiento de la ciudadanía. Por eso hay movimientos sociales que no tienen un nombre o un apellido político. Ese movimiento social que está acuñando la defensa del agua, los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexogenéricas, etcétera, tiene que profundizar esa nueva conceptualización de esa nueva democracia, porque emerge una nueva manera de entendernos nosotros mismos en la relación hombre-mujer y diversidades y una nueva manera de entendernos con la naturaleza. Es mucho el trabajo político, educativo, cultural que le corresponde a hacer a la ciudadanía posterior del trabajo de ya de tener instalada la nueva constitución para implementarla, pero Chile está cambiando y la convención constitucional es prueba de ese cambio porque ahí están presentes estas diversidades postergadas, estos discursos nunca escuchados, pero que con el cual la sociedad y los movimientos sociales hoy día se sienten representados, se sienten entendidos, pero es un proceso, es un proceso también de maduración de la política, de cómo los pueblos entendemos la nueva política. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Elisa Loncón, ella es la presidenta de la Convención Constituyente de Chile, además es profesora lingüista y activista mapuche, estamos hablando sobre la redacción de la nueva constitución en ese país sudamericano y queremos invitar a nuestras audiencias a que se comuniquen con nosotros, con nosotras a través de las redes sociales, estamos como las mujeres contamos. YAKILIKILIKILIENG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 2009, que le dieron la vuelta al mundo, un Estado con una fuerte presencia social y que además garantice servicios básicos para la población? Claro, la nueva constitución tiene que garantizar los derechos sociales a toda la población, tiene que garantizar derechos económicos, derechos culturales, incluyendo también el derecho a la educación pública de calidad, incluyendo los derechos de las minorías, sobre todo, por ejemplo, los derechos a la vivienda digna, tenemos mucha gente después de pasar este tema de pandemia, hay mucha gente que no tiene hogar, hay mucha gente viviendo en la calle, otros hacinados, el derecho a las pensiones digna, acá nosotros por el carácter de Estado que teníamos, se privatizaron las pensiones de las y los trabajadores para favorecer las empresas que se dedicaban a este rubro, tenemos la situación hoy día de que la gente envejece y la pensión que obtiene no le da para vivir, para atender una vida digna, su situación de salud, más bien envejece para empobrecer, no hay garantía de resguardar sus derechos en la vejez. Lo mismo pasa con la salud, la salud es privada, el agua es privada, imagínense, el agua en Chile es privada, entonces la convención, la constitución tiene que garantizar esos derechos, garantizar a que el agua sea un bien común público, donde a todos podamos acceder y restablecer las garantías de derechos sociales para toda la ciudadanía y es un trabajo que implica, claro, replantear el tipo de Estado donde necesitamos garantizar todos esos derechos. Entonces tenemos que hacer un trabajo bastante profundo, somos 154 convencionales activos que estamos trabajando, pero por otro lado la ciudadanía y los movimientos sociales pueden participar de la escritura, del proceso de definición de estos derechos y para eso hemos generado mecanismos de participación ciudadana y de iniciativas populares que están ya instaladas en nuestro reglamento y la ciudadanía, los cabildos, las organizaciones sociales van a poder participar, dar seguimiento y como les digo finalmente votar por esta nueva constitución. Hablando de la ciudadanía, ¿cuál es el ánimo de esta respecto de la convención constituyente? ¿Son altas las expectativas? Claro que sí, tenemos nosotros dos realidades o tal vez tres realidades y una realidad política que no es favorable y un gobierno que no contribuye mucho a este proceso democrático. La convención constitucional, la semana pasada regresamos nosotros de una semana territorial donde todos los constituyentes salimos a nuestros respectivos territorios para informar directamente del proceso de avance de la convención y recogimos de la gente el apoyo, el cariño, demandas, propuestas de manera directa porque por la vía de las redes sociales o los medios se da una una muestra muy adversa de lo que es el trabajo de la convención constitucional. Entonces se han instalado un sistema a través de los bots, los twitter, falso, una contra propaganda contra la convención constitucional. Hay que considerar de que los medios de comunicación en Chile tienen dueños y los dueños de esos medios también son parte de la elite beneficiada por la política neoliberal por cuanto los medios no trabajan en función de promover el debate democrático que estamos llevando a cabo sino muchas veces para tergiversar también ayudar a contribuir a confundir a la sociedad. Entonces nosotros como convención tenemos que también estratégicamente instalar una política que nos permita la comunicación directa con la sociedad chilena y lo hemos hecho vía por ejemplo canales públicos que tiene la Universidad de Chile así llegamos a otros sectores pero eso no es suficiente necesitamos mayor apoyo del poder constituido que es el gobierno y el presidente pero como el gobierno y el presidente más bien están en la postura de no cambiar la constitución no siempre han colaborado con nosotros aunque por mandato constitucional tienen que hacerlo. Entonces en el fondo esto es una cuestión de disputa, la disputa política del Estado en el fondo y en esa disputa política es que los convencionales constituyentes tenemos que repartirnos en múltiples funciones para informar a la gente, para instalar en ellos el debate real, no esa tergiversación que quieren instalar los sectores conservadores que rechazaron cambiar la constitución que corresponde al 20% de la población chilena. Elisa, ya que tocas el tema de la contrapropaganda, las fuerzas de derecha que están presentes en la convención constituyente, ¿qué están planteando respecto de los temas clave? Y también preguntarte si pueden convertirse en un obstáculo para la redacción de una constitución o corte progresista. Es bien interesante cómo ha sido el proceso de instalación de la convención constitucional internamente. Destacar aquí que tanto la presidenta como vicepresidente somos dos académicos de universidades públicas ya acostumbrados a trabajar con distintos sectores sociales que hemos tenido como alumnos, empoderándonos para el futuro, ayudándole a posicionarse de futuro y de mundo y de transformaciones. Y la verdad es que con esa mirada nosotros hemos conducido el proceso de la convención constitucional. Y esa misma mirada es la que nos ha permitido tener una mesa ampliada de vicepresidencia donde estén representados todos los sectores políticos de la sociedad chilena, incluyendo la derecha. La diversidad de los pueblos, las regiones, estamos todos en esa mesa. Y en este caminar de tres meses nos hemos dado cuenta que la derecha tampoco es de una posición única. Hay distintas posiciones al interior y tenemos un sector político de derecha colaborador que está haciendo los esfuerzos para participar, aceptando este diálogo democrático de llegar a puntos de acuerdo. Y tenemos una derecha muy conservadora con un discurso también retrógrado que terminan diciendo que ahí somos todos comunistas, todavía no asumiendo el valor que tenemos las diversidades de pueblos, incluyendo la paridad, la emergencia de los derechos de las mujeres y que hay identidades que reclaman por su reconocimiento. Entonces, la derecha más conservadora tiene un Chile fosilizado en un discurso donde Chile es una nación única e indivisible. En cambio, la derecha más dialógica está colaborando y haciendo esfuerzo. Y para nosotros es muy importante la participación de todas y todes porque la constitución tenemos que hacerla entre todos y hay derechos transversales que tenemos que defenderlo entre todos, como los derechos humanos, una política contra el racismo, para favorecer los derechos de las mujeres. Son parte ya del nuevo lenguaje de este Chile. Y una derecha que se está sumando tímidamente, también exigiendo diálogo, porque también tenemos posiciones de izquierda que a priori no quieren conversar con la derecha. Sin embargo, como todos somos minorías dentro de la convención, para tener un accionar estamos llamados a dialogar y a llegar a acuerdos. Entonces, como parte de ese conocimiento, claro, no toda la derecha piensa igual. ¿Cuándo se espera que Chile promulgue su nueva Carta Magna? Tenemos en una primera instancia nueve meses para escribir la constitución. Ya hemos pasado tres. En los tres meses fijamos el reglamento, que son las normas de derecho de los convencionales y las metodologías de trabajo con la ciudadanía. Hemos entrado al debate ya de contenido. Instalamos los discursos constituyentes por cada convencional. Cada convencional tiene cinco minutos para dar su discurso. Y ha sido muy interesante y fortalecedor, porque a través de esos discursos emerge ese Chile que fue oculto, ese Chile que se le excluyó. Los convencionales, la verdad es que están representando los distintos sectores que existen en Chile y que piden derecho y participación democrática. Nos quedan estos seis meses y después tenemos la posibilidad de ampliar tres meses más, o sea, un año. En estos seis meses tenemos que escribir el documento, la constitución política, y en los tres meses haremos ajustes, prepararemos cuestiones para el previsito de salida, pero es un tiempo finito y que nos exige trabajar mucho de manera paralela, llevar el proceso y sobre todo quienes estamos en la dirección de la convención constitucional. Es sin tregua, es un trabajo de alto compromiso. Yo como presidenta, todos los días me digo a mí misma, es un tiempo finito, no es toda la vida, o sea, es el tiempo histórico que tenemos y que a nosotros nos correspondió hacer, ser parte, conducirlo, y hemos estado preparándonos toda la vida para este proceso. Elisa Loncón, estamos en los últimos minutos de este programa. Mamá, ¿hay algo en particular que tú quisieras abordar antes de despedirnos? Sí, mira, en mi condición de maestra, de lingüista, siento que la historia no se está honrando de manera favorable hoy día, porque he promovido la diversidad lingüística durante toda mi vida y sin medios. Y hoy día, como presidenta, puedo decir, puedo hablar en mi lengua hacia el público, me pueden escuchar los niños, y eso es realmente valioso, porque una de las grandes herencias que quiero dejar en este país es el plurilingüismo. Que Chile sea un país plurilingüe, y que ese plurilingüismo nazca de las lenguas de las naciones originarias, porque mientras más lenguas conozcamos, mayor es nuestra capacidad de lenguaje, de comprendernos. Las lenguas también son dispositivos para la paz entre nosotros, y porque vamos a ampliar nuestros horizontes culturales. El segundo punto que es valioso, es que las naciones originarias, los pueblos indígenas, tenemos pensamientos, filosofías, que fueron marginadas, pero que están vigentes, y que también son dispositivos que van a permitir atender la necesidad del mundo actual, de esta crisis climática, ecológica, del pensamiento occidental, que nos condujo a darle la espalda a la naturaleza. Nuestro pueblo, nuestras culturas no lo han hecho, y ese saber, esa inteligencia, esas prácticas de respetar la naturaleza, los ríos, las montañas, son necesarias en el Chile de hoy, en los países donde están los pueblos, y en el mundo en general, porque entre todos tenemos que enfrentar esta crisis climática, que también es la crisis del ser humano, por haber exacerbado su importancia como único ser valioso del mundo, desconociendo el valor de los pájaros, de los bosques, de las flores, del agua. Es un tiempo, yo siento que es un tiempo para las naciones originarias, para que entreguemos lo mejor que hemos conservado al servicio de nuestros países, y de la humanidad entera. Llamar a las mujeres que se empoderen en su sabiduría, en su lenguaje, en su aprendizaje, en sus experiencias, porque tenemos un rol fundamental en la historia, y hemos estado, nos hemos preparado a lo largo de toda la vida, para tomar el rol de reconocimiento y de lucha por nuestros derechos, en nuestra familia, comunidad, organizaciones, países. Es un tiempo hermoso que le ha tocado Chile, y que hemos llevado a la monura, con fuerza, con conocimiento, sabiendo que tenemos también los que no quieren que nos instalemos, que instalemos este sueño común, pero que no estamos solas, que los pueblos no están solos, y que se está haciendo en diferentes lugares. Un saludo cariñoso a los pueblos que luchan. Pues muchísimas gracias a Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional Chilena, por su participación en las mujeres. Contamos qué gusto de verdad haberte tenido en este espacio, Elisa, y lo mejor para la Convención y para Chile. Muchas gracias. Un saludo a todos, y bueno, será cuando salga la pandemia, les iré a visitar a mis amigas y hermanos, hermanas de México. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Las mujeres contamos. Participamos en este programa, el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlén Reyes, y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contabla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1,060 kilohertz en amplitud modulada. Radioeducación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.